Por eso es importante lo que hizo el PRD, quiero ahora hablar de eso, porque está en una fase difícil. Su dirigente acaba de decir que ya se termina el ciclo del PRD. Bueno, ese partido jugó un papel importante en su momento, porque ese partido evitó esa pretensión bipartidista. Y era un partido que surgió del pueblo, de un fraude electoral, de mucha gente, que dio su vida y que luchó por causas justas. Y los partidos, también eso hay que tenerlo presente, son sencillamente instrumentos de lucha al servicio del pueblo. No son fines, son medios. El partido no es un fin, el partido es un instrumento que va a permitir llevar a cabo una transformación, una causa superior. Entonces aprovecho para recordar eso.